y no podemos estar en los dos momentos y tenemos 11 que van a iniciar su proceso en este próximo mes que han estado prorrogadas por razones diversas. De estas 28 que ya entregaron su informe, las mismas 6 que hemos llamado de diamante, entregaron en julio con diferencia de días 23, 24, 27, 29 de julio. Entonces están en el mismo periodo, por tanto vamos a hacerlo en el mismo periodo. Hubiésemos querido que las 6 se iniciaran en esta misma semana, pero en el proceso de aprendizaje hay que correr pero también hay que detenerse cuando es necesario. Entonces vamos 3 esta semana y 3 la próxima semana. Ustedes tienen el privilegio de empezar como segunda universidad visitada, aunque sea en la número 5 en el orden, son las segunda universidad visitada por decisión del consejo. Así también estamos aquí para inaugurar la etapa de esta visita y obviamente que quiero hacer una pequeña reflexión sobre en qué contexto van a hacer la visita a estos pares que ya voy a presentar como corresponde. Estamos en un momento histórico en la vida de la educación superior. El 14 de octubre se aprobó la reforma y adicciones a la ley 704 y está en proceso de publicación. Ya está como iniciativa para firma del presidente de la República. y sabemos que se va a publicar en estos días. ¿Qué implicaciones tiene este informe? Voy a mencionar 3 nada más para que el auditorio, las autoridades nos escuchen. Este proceso de verificación de mínimos de calidad está vinculado a la primera reforma que es la acreditación de suficiencia de calidad. Si la universidad cumple con los mínimos de calidad establecidos por la ley y lo que ha definido el CENEA, entonces el reconocimiento posterior viene vinculado a la acreditación de suficiencia de calidad de este índice, la acreditación de mínimos. Por tanto, la responsabilidad de los pares es aún mayor. ¿Por qué? Cuando hablamos de verificación, comprobamos. Cuando queremos hacer ahora la transición, quiero decir lo que sigue. El compromiso de los mínimos de calidad es la reforma establecida en la verificación actual pueda reconocerse técnicamente como una acreditación de mínimos de calidad, lo cual beneficia a las instituciones. Esta acreditación de mínimos sienta la base para que la acreditación institucional pueda realizarse inmediatamente para las instituciones que están listas para estos procesos. Es decir, que si ustedes alcanzan la calificación y establece CENEA, no quiero ahora adelantarme, hemos hablado de una calificación mínima y una calificación de excelencia. Si alcanzan una calificación de excelencia, la institución continúa su proceso de acreditación institucional para que obtenga el certificado completo, porque este certificado sería un certificado de acreditación de mínimo. No podemos equipararlo a una acreditación completa. Entonces, pero ya tendríamos adelantado un paso. El paso es mínimo más lo que haría falta. Eso es lo que le hemos dicho a los diputados y le hemos también reiterado a las universidades, a las máximas autoridades, y sería beneficioso que la universidad complete el proceso de acreditación. Y las que no, pues las que no tendrán que pasar tres años para que puedan acreditarse. Tendrán un periodo de mejora para acreditarse igual que las que estarían listas. Y tercer punto de la reforma, no voy a referir a estos tres, hay más. ¿En qué establecen la obligatoriedad para la acreditación de carreras y programas de interés estratégico a nivel de pregrado, grado y cogrado, en medicina, educación, seguridad alimentaria, ingeniería, medio ambiente y otras de prioridad? Bueno, ¿por qué esta decisión? Esta decisión es porque el CENEA no tiene potestad para acreditar carreras y estas áreas son bien sensibles para nuestro país. El tema de la educación es un tema sensible como el tema de la salud, como el tema de la seguridad alimentaria. No podemos delegar a las agencias de acreditación para que no acrediten a nuestras carreras. Y en este sentido, la reforma va orientada a eso. Por supuesto, sin menoscabo de que hay agencias regionales e internacionales que podrán acreditar en otras carreras. Entonces, esa reforma viene prácticamente a acelerar el trabajo del CENEA si nos veían acelerados, los que ahora no nos van a ver como exponencialmente, si estamos acelerados exponencialmente. Y estos pasos, acelerados de la reforma, han sido promovidos de manera conjunta por el CENEA y el CNU, con los rectores del CNU, especialmente su presidenta. Y todos los rectores y rectoras del CNU nos han avalado. Desde el año pasado estamos en esa discusión. Y yo quiero aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo de los rectores y rectoras del CNU, en especial el suyo, en su momento que ha aportado a la presidencia del CNU y a todos los que han estado involucrados, a los diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y de Comunicación, y a los diputados de nuestra Asamblea Nacional, y a los compañeros que no voy a mencionar, del CENEA y el CNU, a las hormiguitas que trabajan todos los días, que colaboraron en la formulación de la propuesta que hoy es una realidad. Y que van a ser los pares, pues. Van a verificar el estado de cumplimiento de los nueve mínimos de calidad. Es decir, van a comprobar las 50 páginas y las 106 evidencias. Pero no solo eso, pues. Los miles y miles de páginas que ustedes han subido. Y todos los mínimos son por ir a eso. Sabemos eso. Vamos a dar algunos énfasis en la visita. En la visita, tal es como el mínimo 3, el mínimo 5, especialmente el 6, que es el que no se ve, el 8 y el 9. La universidad podrá rectificar durante el proceso de la visita si hay algo que rectificar. Y la universidad deberá completar la evidencia si fuera necesario, si los pares nos piden, si fuera necesario. También de esta visita se van a plasmar recomendaciones que van a ser importantes para las instituciones de educación superior y también recomendaciones al CENEA mismo. Hoy por hoy son la segunda universidad que recibe el PARE y... aunque hablamos español y aunque escribamos las cosas, pues las interpretaciones son distintas y el diálogo entre las instituciones y el CENEA debe ser eso. Las dudas, las preguntas y las cuestiones que nos preocupan podemos conversar entre el CENEA y la institución. Y cuando asumimos es que yo tengo la razón y es que usted tiene la razón, entonces se pierde la capacidad de interpretar y la capacidad de compartir significados. Y creo yo que eso hemos venido haciendo en el CENEA, construyendo significados compartidos y acompañando a las instituciones en este sentido. Bueno, en este caso hemos seleccionado cuatro pares nacionales, partamos nuevamente. un acompañante técnico a quienes voy a presentar brevemente porque siempre enviamos los currículos de los pares y decimos que son las personas, las universidades objetan o no objetan. En el caso de Huracán no ha objetado a ninguno de los compañeros pares. Quiero agradecerle la confianza plena que le ha depositado al consejo. Coordina el equipo de pares, la maestra de Irmán de Zamora Rechabala con quien ya ustedes han tenido una interacción por ser vicecoordinadora de la Comisión Técnica del CENEA. La coordinadora de la Comisión Técnica es la maestra Sonia Orozco de la UNAM Managua. Ella no va a poder participar en el proceso porque en su calidad de vicerectora ya, o sea, los vicerectores que han excluido de este proceso. Pero la maestra de Irmán entonces, como en su calidad de vicecoordinadora de la Comisión Técnica del CENEA ha acompañado a nosotros esta universidad. Hemos ido a varias instituciones a capacitar y ha sido pues una facilitadora que nos ha apoyado en varios espacios. Ella es docente universitaria con más de 14 años de experiencia aunque aparenta 20 años. licenciada en la administración de empresas máster en gestión universitaria convención y evaluación estudiante doctorado en educación e intervención social o grado en diseño curricular diplomado en didáctica y la educación superior en metodología y la investigación actualmente directora de evaluación y acreditación de su universidad. No voy a leer la universidad porque aquí no tiene sentido porque son pares del CENEA. La vicecoordinadora como dije de la comisión técnica y de la comisión de acreditación de carrera del CENEA del año 2017 y también debo decir que tanto la maestra Irmania Zamora como la doctora Mercedes Tinoco y el maestro Vinicio Sandino son las tres personas que nos han acompañado en la construcción del manual y guía de autoverificación y verificación externa del CENEA. Ellos han permanecido de forma sostenida con nosotros. La maestra Isabel Gómez Jaime es la vicecoordinadora. Hemos definido dos equipos, uno del norte y otro del sur. La maestra Isabel Gómez está concluyendo ya estudiante porque está concluyendo el doctorado en educación superior de la UNAM en León, es máster en currículum universitario, máster universitaria, tiene posgrado en finaza, tres maestrías tiene la maestra Bara Gómez, máster en administración funcional, es licenciada en física y tiene una experiencia en docencia universitaria por más de 28 años, tiene un poquito más de edad, 28 años y un caso por dos años, bueno, yo solo leo aquí, sí, 28 años. Yo ya gasto a los 40 la maestra. Entre 9, en 100. Entre 9, entonces a los 50. El maestro es Henry Antonio Balmaceda Zamora, docente universitario con 16 años de experiencia, maestro Henry, licenciado en ciencias de la educación en la especialidad en administración educativa, especialista en gestión universitaria, máster en administración y gestión de la educación, estudiante doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica, ha sido director de planificación y evaluación institucional en el repuesto a la evaluación con fines de mejora, actualmente responsable del departamento de evaluación institucional de su universidad y fue con una reciente participación en una acreditación internacional. El doctor Juan Williamson no está. El doctor Juan Williamson voy a decirle brevemente aunque no está, es licenciado en ciencias de la educación en especialidad en pedagogía, máster en didáctica en la educación superior, doctor en educación con énfasis en investigación educativa, docente de doctorado en maestría, director del departamento de currículum y director de sede. Actualmente el trabajo en INATEC con si creeríamos que no está aquí porque él está ahora involucrado en todo el tema de la revista Índice y por esa razón él está bien se está yendo de modo que se pueda comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. Y este pensamiento nos debe llevar a la reflexión de que la calidad de la educación superior es el destino correcto. Como bien señaló la calidad no cuesta lo que cuesta hacer bien las cosas a la primera vez. Nuestro deseo es que la huracán nos muestre su calidad construida a lo largo del tiempo de su propia identidad que logre su verificación de mínimos de calidad y que por ende obtenga en un corto plazo su equivalencia de acreditación de mínimos de calidad con base en la reforma de la ley. Éxito y muchas gracias rectora y autoridades de Huracán presentes y virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la oportunidad y el reto. ¿Verdad? Va a ser un aprendizaje tanto para la institución como para nosotros. Sin duda alguna es una ida y venida es un proceso de aprender de compartir y ha sido un reto y va a seguir siendo un reto y este aquí no termina el camino el camino continúa el proceso para eso es para continuar aprendiendo yo les deseo éxito en lo que viene éxito a mis compañeros pares que ya hoy prácticamente nos dividimos oficialmente y felicidades por estar en estos momentos y por la institución realmente los esfuerzos que han hecho. Gracias doctora por confiar también en este equipo de padres y por el consejo. Entonces compartiría los responsables de mí ¿Verdad? Para que sepan quiénes son. Entonces para el mínimo uno tenemos al maestro Víctor Adrián Puerta Chavaría que es el director el director de análisis y planificación levante la mano por favor desaparece este. Ahí está la parte de Rosy Dani y yo no sé ella está esperando el responsable del mínimo uno y su sede es en las minas. Ahorita lo está esperando en Guasnala así de así. Ya está y hay que guardar la que hacemos nada en los de la cara que le ha tomado y desaparece el desaparece nada es que no fue eso es mi nivel El responsable del mínimo dos y tres es la maestra Leticia Castillo, directora académica general, que está aquí y que da inicio mañana con la compañera. El mínimo cuatro y ocho es la licenciada Elizabeth del Carmen Melendas, directora financiera, que nos acompaña. El mínimo cinco es la licenciada Tacey Allen, que es la directora de investigación y posgrado. Tacey, levante la mano. Bueno, ahí se ve en el medio. En el presupuesto. Ahí está. Desapareció. Ahí está. Tacey. El mínimo seis, siete y nueve es el doctor José Luis Zavallo, vicelector general. Secretario. Secretario, siempre le digo eso. Secretario general. Él es el seis, siete y nueve. Entonces son los compañeros responsables de los mínimos y que han preparado para el proceso. La compañera Tacey sucede en Bilbo. Sí. Hay una investigación internautica. Pero en cada territorio hay un responsable del proceso de autoevaluación y uno de planificación. que estará allí por cualquier cosa. También es importante decir también que aquí en la oficina de Tacey, ahí es donde están muchos de los documentos, compañeras, que necesitaría usted ver. Porque están los documentos legales, están toda la parte financiera, la nómina, todo eso está centralizado. Entonces, ahora, cuando venía la profesora, yo le decía que cuando era temprano que venga, nos vamos a poner de acuerdo cuáles son las inquietudes que tenga para empezar a trabajar con Leticia, porque le dice que tiene que salir. Y si todo va bien, los esperamos en Bilbo, el diálogo. Los que van a ir todos. Los que van a ir todos. Porque la hora ya quiere ir para el orden. ¿Ya venga que me llaman? Ya compré la moleta. Ya. Estamos preparados, ya esperamos. Ajá, ajá, ¿verdad? Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todas. Buenas noches a todas. Bueno, ya estamos aquí en Guadalala, me han estado acompañando por la coordinadora de la exposición de Silani y estamos esperando ya que dejan el día de mi cama. Ella es la coordinadora de Guadalala. Nos estamos preparando, es decir, para atendernos de lo mejor posible y como estamos acostumbrados en la universidad, a recibir a nuestra visita, así que desde ya queremos que se sientan bien, tranquilos, tranquilas, decir, todo está ya asegurado. Así que solo falta la presencia de ustedes mañana. Así que aquí estamos. Muchas gracias. 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 Gracias.